Muy bien. Entonces, vamos ahora con los componentes de percepción-acción. Entonces, cuando hablamos de la percepción-acción, estamos hablando, en primer lugar, de la capacidad o de la habilidad para detectar que va emergiendo muy tempranamente. Estas habilidades emergen en animales no humanos tan pronto se nace o muy perinatalmente. En humanos, básicamente, durante el primer año de vida, emergen estas habilidades, básicamente, a través de procesos de plasticidad a la espera de la experiencia. Y tiene que ver con la capacidad de detectar, reconocer, seguir la mirada, con discriminar los rostros, discriminar, interpretar, seguir los cuerpos, voces, con atribuirle intencionalidad al movimiento biológico, en otros animales olores, y, por ejemplo, con la capacidad en humanos de atender conjuntamente a señales externas, ¿no? De coordinar nuestros focos atencionales hacia estímulos en conjunto, ¿sí? Bien, de acuerdo a lo que les mostré en el artículo, este sería el circuito cerebral que emergería durante los dos, tres primeros años de vida para facilitar este tipo de habilidades, este tipo de conductas, ¿no? De percibir rostros con esto que están azulito, que ya hemos visto cuando vimos las nocias, ¿se acuerdan? Entonces, este circuito que implica el área fusiforme para occipital, el área, no, digo, el área occipital para caras, el área fusiforme para caras, si los colículos superiores, etcétera, entonces, que implicarían todo este circuito de detección y seguimiento de rostros, de discriminación de rostros, en todo este circuito ventral, tendríamos un circuito relacionado con la percepción de la mirada, entonces, esto pues se integra porque la mirada hace parte de los rostros, entonces, muy tempranamente los niños también aprenden, no solamente a discriminar caras, sino también a centrarse en la pupila, en los componentes de los ojos, para fijar la mirada en el otro y para seguir esa mirada, para explorar el espacio, esto facilita o dirige o coordina en los procesos de desarrollo atencional, de desarrollo de la orientación atencional, dado que los bebés aprenden a dirigir su atención al mundo externo, a su propio cuerpo, cuando la mamá le coge la manito, o cuando le señala los objetos y demás, cuando se les muestra con su propia mirada, a través de estos componentes, entonces, esto va a ser esencial en todos los procesos de aprendizaje y desarrollo cognitivo, si esto llegara a fallar, pues vamos a tener serios trastornos en el desarrollo, no solamente social, sino en el desarrollo cognitivo en general, para el aprendizaje del lenguaje, de los procesos atencionales, que van a llevar indudablemente discapacidad cognitiva, ¿no? Y unos circuitos implicados en sincronizarse sensorial y motoramente con los otros, esos circuitos que muchos han llamado como los circuitos del sistema de neuronas en espejo, ¿no? Que permiten la imitación, básicamente, lo que está en verde, ¿no? Estos resonadores automáticos en el clima son los circuitos que facilitan la imitación. Ya vamos a ver con detalle todo esto. Bueno, el procesamiento de rostros, pues esto es una habilidad de todos los primates en general, y de los humanos en particular, los primates necesitan aprender rápidamente a discriminar los rostros de su especie, en particular de su familia, de los animales que lo rodean, y nosotros, pues rápidamente, posnatalmente, durante los primeros dos meses después del nacimiento, desarrollamos habilidades para poder discriminar con precisión cuáles son los rostros humanos, en especial de nuestra etnia, ¿no? De las personas similares a las personas que nos rodean, mejor dicho, porque no sabemos si son similares o no a nosotros, ¿sí? Si así naces en Japón, en China, pues aprenderás rápidamente a discriminar rostros de asiáticos, ¿sí? Pero, pues nosotros, como somos latinos, aprendemos a discriminar rostros de latinos. Bien, y hay una alteración de esta habilidad para discriminar rostros, conocida como prosopoagnosia, ¿sí? Que sería esa, ya la hemos visto en otras oportunidades, hemos hablado de este trastorno, que sería un trastorno adquirido por una lesión en todo este giro occipito-temporal, fusiforme, ventral, ¿cierto? Principalmente el hemisferio derecho, donde las personas, ya sea que muchas veces tienen lesiones en estos componentes, pues pierden la habilidad para identificar cuáles son las, a quién pertenecen las caras que están observando, ¿no? Ven simplemente un conjunto de ojos, nariz, boca, pero no saben, no pueden agruparlo en una gestal, en una percepción, en un todo, ¿sí? Estos son, pues, varios estudios que demuestran como las lesiones que pueden llevar a esta prosopoagnosia. También puede haber una prosopoagnosia evolutiva o el desarrollo, donde las personas básicamente pierden la capacidad de poder adquirir la habilidad, o sea, no es que pierdan, sino que no logran desarrollar la habilidad para reconocer rostros ajenos. Y en varias personas, en familias incluso, esto es algo un poco común. Esto no es una habilidad como, esto es gradual, esto no es de todo o nada, ¿sí? Hay familias donde las personas tienen mejores habilidades para reconocer, interpretar y categorizar rostros ajenos. Hay familias en las cuales esto no es tan fácil. También se puede entrenar esta habilidad, pero tiene unos componentes biológicos bastante importantes. Entonces, hay familias, por ejemplo, la de Oliver Sacks, él mencionaba que él y su hermano y varias personas de su familia tenían serios problemas para reconocer rostros. O sea, una reunión, o sea, es muy complicado una reunión familiar con ellos, ¿no? Que no se reconocen. Y entonces esto conlleva que... O sea, no es que no tengan ausente la función, sino que en diferentes grados se les dificulta reconocer o tener precisión para reconocer los rostros ajenos. Y los propios también, ¿no? El propio, muchas veces no se reconocen ni en el espejo. Esta habilidad parece tan natural, que no nos parece nada del otro mundo, ¿no? O sea, básicamente vemos rostros en todo lado, ¿sí? O sea, incluso esto lleva a todos estos casos de paraidolia, como lo vemos acá, donde vemos rostros en el café, en el cielo, en los edificios, en las tomas corrientes. Sí, de esto pues salen muchos memes, ¿no? Entonces, todo esto de la paraidolia. Y eso pues se presta para que algunas personas vean fantasmas o vean cosas donde no las hay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, lo que les contaba, la ceguera congénita para rostros o la prosopagnosia evolutiva, muchas veces se ha visto que tiene que ver con alteraciones en la sustancia blanca, en los tractos que comunican este giro flusiforme y pues dificulta la adquisición de la habilidad para reconocer rostros, ¿no? El reconocimiento de rostros se piensa que tiene que ver con este tipo de circuitos. Se habla de un circuito central y un circuito extendido. El circuito central implica básicamente lo que hemos visto de los componentes del giro flusiforme y todas estas áreas occipitales, inferiores, ventrales, que permiten generar la gestal, generar la configuración de la cara, ¿sí? Y de un componente de asignación de intencionalidad y de, por ejemplo, de poner la intención al rostro, que tendría que ver con el surco temporal superior, ¿sí? En conjunto estas dos áreas se conectan muy rápidamente en los primeros dos, tres meses postnatales para poder asumir que el rostro que estamos percibiendo expresa alguna intención, ¿sí? Y un circuito extendido que va emergiendo más posteriormente, más tardíamente, por ejemplo, para que implica componentes emocionales, afectivos, como la amígdala, la ínsula, el estriado, como el núcleo accumbens, el estriado ventral, para reconocer emociones apetitivas, asco, dore o amenazantes. Un circuito más dorsal, más anterior, y que implicaría componentes de mentalización, o sea, para poder atribuirle ya contenido más explícito, verbal, sobre el rostro para interpretarlo, ¿sí? Entonces, este del conocimiento personal, que esto sí emergería solamente por allá entre el tercer a séptimo año de vida, ¿sí? Esto va emergiendo durante el primer a segundo año de vida, con la conexión con lo límbico, y unos componentes motores para imitar la cara ajena, ¿sí? Para que también va a emerger durante el primer año de vida, ¿no? Entonces, esto es lo primero que se desarrolla, luego esto se estabiliza, y por último, el componente más anterior para generar, como ya las teorías sociales sobre lo que son las caras, y que expresan las caras. Así como hay un circuito central para el procesamiento de rostros, también habría un circuito central para el procesamiento de cuerpos, y entonces se conoce que existe un área, o un conjunto que se conecta también en esta línea ventral, que se llama como el área occipital para cuerpos, ¿no? O BOA, Body, Occipital, Area. Bien, otra habilidad importante en todo esto de la percepción social es la capacidad de percibir que los cuerpos se mueven, ¿sí? La percepción del movimiento biológico. Los diferentes primates, pero en especial los seres humanos, durante los primeros meses postnatales, desarrollamos, tanto construimos, conectamos, cableamos un circuito, como desarrollamos la habilidad para percibir de forma diferente los objetos vivos que se mueven de los objetos no vivos que se mueven. Entonces, el niño cuando ve mover el individual, que creo que se llama, el móvil, digo, o cuando ve un balón o algo, un objeto, un carro que se mueve, activa un circuito diferente al que se activa cuando se ve una persona, un perro, una mosca, o sea, cuando se ve un objeto vivo moverse, ¿no? Dado que los objetos vivos moverse, a ellos se les atribuye intencionalidad, ¿no? Entonces, gracias a ese circuito es que podemos atribuir intencionalidad a los agentes biológicos, ¿sí? Para el caso, ustedes verán acá estos puntos de luz, entonces, esto lo descubrió por allá Jacobson en la década de los 70s, y es que con unos cuantos puntos de luz que asemejan las principales articulaciones, es posible simular el movimiento de los cuerpos humanos, ¿no? Y esta tecnología, pues, se usa en la actualidad y desde los 70s para hacer los dibujos animados y también para hacer la... Y también para, por ejemplo, hacer la captura de movimiento para las películas de ciencia ficción con tecnología ahora basada en animación por computador, ¿sí? Bien, entonces, este circuito del surco temporal superior tiene una gran cantidad de receptores para el neurotransmisor ocitocina, se ve energizado, se ve potencializado por el sistema ocitocinérgico, y durante los periodos críticos del desarrollo de las películas postnatales, va a haber como un momento bien sensible en la señal de la ocitocina para adquirir esta habilidad de interpretar los movimientos biológicos. No todo el mundo es tan hábil para hacerlo, hay personas más hábiles, hay personas menos hábiles, hay personas que definitivamente son muy torpes en ese tipo de cosas si no logran ver, y solamente ven puntos, no ven una persona saltando, trotando o pateando, ¿sí? Por ejemplo, en esta de acá, no sé si ustedes alcancen a observar qué tipo de movimiento se ve en esos cuadritos de gris. ¿Lo ven? ¿Ninguno lo ve? Sí, es como el santo en los brazos, ¿no? Exactamente, una persona lanzando. ¿Y acá? ¿Qué está haciendo esta persona? Pateando un balón. Pateando un balón, muy bien, Cami. Sí. ¿Y en este qué están haciendo estas personas? Están bailando. Bailando, muy bien, ¿quién habló? ¿Maria Paula? No, Laura Echavar. Laura, listo. Laura, bien, para poder percibir, interpretar, analizar todas estas escenas, pues necesitamos de ese circuito, y cuando se libera mayor o tenemos mayor cantidad de receptores de oxitocina, es más fácil pasar tareas que tienen que ver con interpretar o asignar intenciones a los cuerpos que se mueven, a los objetos biológicos. ¿Listo? Nuestra otra habilidad relacionada con la percepción social será la percepción o el seguimiento de las miradas. Nosotros somos muy, muy hábiles, y esto sucede a nivel de milisegundos, no nos damos cuenta, pero rápidamente nosotros lo primero que hacemos, eso también hay diferencias culturales, pero pues digamos en nuestra cultura lo primero que hacemos cuando percibimos a una persona, principalmente si es una persona que consideramos familiar o cercana, es mirarla a los ojos y seguir la dirección de su mirada, a ver hacia dónde está mirando. Esto no hay que pensarlo, esto ocurre automáticamente. Todas estas habilidades de las que estoy hablando acá ocurren automáticamente, ¿sí? Y esto conlleva a una activación de unos circuitos, tanto límbicos, emocionales, como la amígdala, para generar, para activar los sistemas de alarma, ahora usa el por sí, la mirada está señalando algo peligroso, y el surco temporal superior va a ser muy importante para atribución de intencionalidad a la mirada ajena, ¿no? Y para el seguimiento de la mirada ajena. Si este circuito fallara, pues los niños van a tener serios problemas para desarrollar las habilidades de conectar sus miradas, para establecer contacto visual, y para aprender a partir de las miradas con el otro, ¿no? La mirada es fundamental porque la mirada es el acceso al alma, más que al alma es al conocimiento ajeno, a la cultura. Nosotros aprendemos, nos culturalizamos, nos socializamos a través de ver miradas, de contactarnos ocularmente, ¿listo? Y pues cuando uno trabaja en clínica, así que hay de uno casos en los cuales este contacto visual es supremamente complicado, principalmente para algunos niños, les genera demasiada ansiedad. Entonces, ahí uno comienza a entender un poco las dificultades que se pueden presentar en este circuito de detección y percepción de la mirada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se hacen este tipo de test, este tipo de estudios, donde se les pone un cuadrito y las personas tienen que inferir cuál está mirando el cuadrito, que sería esta segunda escena que vemos acá, ¿no? Entonces, aquí ustedes miran. Este está mirando como hacia arriba, este está mirando así el cuadrito, ¿no? Entonces, las personas tienen que elegir hacia dónde están mirando. Este está mirando acá, este, ¿sí? Entonces, ¿cuál está mirando directamente? Cuando las personas aciertan, por lo general, este tipo de tareas activan también el surco temporal superior, principalmente derecho. Y de todo esto nos queda que el surco temporal superior es un componente esencial en la cognición social, principalmente en las habilidades de percepción de rostros, de miradas, de movimiento biológico para atender conjuntamente con otros. En últimas, en todo lo que tenga que ver con atribución de intenciones a otras personas. Entonces, en este surco temporal superior que lo vemos acá, llegan una gran cantidad de señales multimodales, sonidos, gestos, cuerpos, etcétera, las cuales se integran para darle sentido a un objeto o mejor, a un agente social, donde emergen los agentes sociales, ¿sí? Que, por lo general, tienen movimientos y sus movimientos conllevan a acciones intencionadas o intencionales. Entonces, es el sustrato de la inferencia intencional. Es uno de los correlatos para saber si las personas pueden o están en la capacidad de atribuir intenciones a los otros. Y la alteración en la cual, en donde se ve mayor cantidad de problemas en esto, es en varios casos de trastorno del espectro autista, ¿no? En algunos de los casos más como dramáticos, graves del trastorno del espectro autista, pues lo que se puede ver es una alteración enorme en atribución de intenciones, en seguimiento de la mirada, en percepción de rostros, y, en últimas, en aprender a partir del otro, a partir de atender con los otros, ¿sí? Aquí vemos el circuito, entonces, de la mirada y cómo varios niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista pueden tener deficiencias y, en algunas veces, esas deficiencias pueden ser disminuidas con la administración de oxitocina. Sin embargo, también hay varias críticas a la administración de oxitocina intranasal para el tratamiento de estos trastornos. Bien. Y, así como el circuito de rostros, el circuito de la mirada, pues tiene unos componentes centrales y unos componentes extendidos, donde vemos que el circuito central tiene que ver con el suco temporal superior, ¿sí? Con identificar, anticipar la dirección de la mirada, ¿sí? El girofusiforme para identificar las caras, la corteza prefrontal medial para analizar la intencionalidad y los componentes mentalinos para la activación emocional, ¿sí? Más, principalmente, de emociones como de alerta. Más, algunos componentes del tallo cerebral, ¿sí? Bueno, y otros. Otra de las habilidades fundamentales en todo esto de la percepción, social, tiene que ver con la capacidad de atender conjuntamente con otras personas, en este caso con dos perritos, ¿no? Esta imagen siempre me ha gustado bastante, ¿sí? Entonces, chisme, chisme, chisme. ¿Dónde está el chisme, no? Este sería los esbozos de la habilidad para poder ser chismosos, ¿no? Para poder percibir conjuntamente con otras personas, ¿sí? Los seres humanos, también muchos otros animales. Algo que se ha descubierto durante los últimos cinco años es que los perros comparten gran parte de toda esta circuitería con los seres humanos. Si bien los perros, el cerebro del perro no tiene mucho que ver en términos ejecutivos, en términos lingüísticos, en términos de memoria con el cerebro humano, sí tiene mucho que ver en términos con los componentes de cognición social. Y una de las hipótesis de la domesticación del perro es que a través de miles de años se seleccionaron, y es selección de razas, aquellos animales que más, cuyo cerebro podría ajustarse de mejor forma al de nosotros, ¿sí? Para que fueran, pues, lo que son los perros, mascotas y buenos compañeros, ¿no? Y nos entiendan también. O sea, ellos en realidad pueden interpretar muy bien la acción del humano gracias a estos componentes neurales que también se comparten, ¿no? Y entonces, bueno, aquí con los humanos, por lo general nosotros, tendemos a orientar nuestro foco atencional hacia donde otras personas están mirando, ¿no? Al principio solamente por la mirada y después por el señalamiento, ¿no? Por apuntar. Y acá en Colombia por el apuntar con los labios, ¿no? Eso sí es muy colombiano, ¿no? Allá, 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 señalar con la boca, ¿sí? Eso facilita el acceso a unas herramientas sociales que otros animales no tienen, ¿sí? O no lo tienen tan depurado y complejo como nosotros, ¿sí? Y es poder acceder a la herramienta social, a la cultura, a los artefactos sociales a través de atender conjuntamente, ¿sí? De un espacio físico compartido con nuestras percepciones. Esto es esencial para el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la memoria, el desarrollo de la atención, el desarrollo del aprendizaje motor, la educación y, pues, todo lo que somos seres humanos, ¿no? O sea, sin atención conjunta no podríamos ser seres humanos, ¿sí? Y no podríamos adquirir una cultura y usar un celular o estar acá en clase. Muy bien. Y por último, pues, tendríamos como la habilidad de percibir emociones, ¿sí? La habilidad de percibir emociones es una habilidad también compleja. Tengan en cuenta que lo que se sabe actualmente es que las emociones no son básicas, que son más bien construidas. O sea, no todo el mundo tiene las mismas expresiones faciales, sino que de acuerdo a tu cultura, cada uno de nosotros, y a nuestras relaciones sociales, vamos aprendiendo a hacer, pero también a percibir las expresiones propias o prototípicas de nuestro contexto, de nuestra etnia, de nuestra cultura, ¿no? Por eso muchas veces hay caras que no significan nada para nosotros, y eso es un problema metodológico enorme, porque gran parte de los estudios sobre emociones son hechos con imágenes, con estímulos como estos que son construidos en otros países, ¿no? Y ni siquiera, por ejemplo, nosotros casi no tenemos expresividad para asco, o cosas por el estilo. Y hay otras expresiones que no caen dentro de las típicas seis categorías de expresiones básicas, ¿no? Entonces, las expresiones actualmente, esta es una habilidad que se aprende, eso no es innato, o sea, tanto a sentir como a expresar emoción, como a reconocer emociones, y las emociones que se pueden reconocer tienen una dependencia contextual y cultural enorme. Por lo tanto, no hay áreas cerebrales específicas para cada emoción. Si esto es un proyecto que ya se abandonó, ya nadie quiere, o sea, eso ya es tonto pensar que hay unas áreas cerebrales que se activan para las caras de ira, otras para las de tristeza, otras para, o sea, específicamente, como si hubieran un circuito para cada emoción. Eso ya no se propone así. Lo que sabemos es que las redes son difusas, que es una misma expresión facial, puede reclutar los mismos componentes, y algunos otros diferentes, dependiendo de la valencia, de la rousal, del contexto, etc. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ante rostros de alegría se recluta todo esto, ante rostros de ira esto, pero muchos de estos, por ejemplo, ira y alegría y tenor, tienen componentes muy similares, y esto puede variar de una persona a otra, de un contexto a otro, entonces donde no hay circuitos como tal, para cada categoría emocional. ¿Cómo se perciben los rostros emocionales? Básicamente, hay un procesamiento muy temprano, que implica los colículos superiores, la amígdala, cerca de los 120 milisegundos, el giro temporal superior, y la corteza visual. Esto simplemente es como de detección de que hay un estímulo social relevante, este circuito tan temprano. Luego vendría un circuito un poco intermedio, más o menos a los 170 milisegundos, que está más relacionado con la identificación de la cara, y con la activación visceral de los componentes emocionales. Intencionalidad, cara, y aspectos viscerales afectivos. Unos componentes más tardíos, por encima de los 300, 500 milisegundos, que implican regiones anteriores y posteriores, para la interpretación del rostro. Entonces, detección del estímulo social, simplemente respuestas hipersexual y activación afectiva, e interpretación semántica. Serían como los tres pasos del reconocimiento de rostros emocionales. ¿Listo? Y esto se ha ido repetido. Bien, hasta ahí. El siguiente de percepción social. ¿Alguna pregunta?